Buenos días nuevamente, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde aquí desde la comunidad misionera Sendas de Vida, enviándoles un abrazo fraternal y gracias por conectarse con la misión, gracias por compartir, gracias por hacer que el reino de los cielos siga avanzando con propósito y con gran poder y gloria de nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a ir allí a Primera de Corintios 9.25 que dice, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Bueno, aquí Pablo hablaba, todas las palabras de Pablo a mí me impactan, a mí me agradan, me encantan ver todos los ejemplos que exponía, cómo vivía su vida para Dios. Y él cada cosa que hacía, la hacía con un propósito, nada lo hacía por si acaso le iba a salir o por si casualidad, por casualidad todo le iba a ir bien o él estaba seguro que todo lo que iba a hacer tenía, lo hacía con un propósito, con un plan de saber que todo iba a salir bien. Entonces, porque él dice aquí en la siguiente parte, no solo doy golpes al aire, o sea, es como dar golpes al aire, saber que no va a golpear nada, que nada lo hace él sin tener una intencionalidad. Siempre hay una intencionalidad en cada cosa que hacemos y aquí él hablaba de los propósitos para con las cosas de nuestro Dios. Entonces, en este mundo podemos ver que los premios, que los regalos que el mundo ofrece son pasajeros, realmente eso es pasajero, hoy es y mañana ya no es. Son pasajeros, a como vemos lugar, nunca van a quedar ahí para siempre, ya el día, hace un minuto era atrás, hace un minuto ya es pasado. Entonces, eso mismo a lo que él se refería en esta palabra. Entonces, son pasajeros o no son reales o parece o no, o parecen que fueran reales, pero no son reales cuando lo hacemos sin propósito. Veamos el ejemplo de los trofeos que también Pablo habla en la palabra de ellos y quiero poner como ejemplo a mi nieto. A mi nieto es deportista de BMX, es un niño, pero es un niño con mucha disciplina, con propósito y con plan, con todo lo que hace. Hace poco me mostraba un trofeo que le habían dado de una copa muy grande, hermosa, brillante, que parecía de oro, resplandeciente. Le dieron este trofeo a él y realmente cuando yo me lo pasó en las manos, yo lo tomé en mis manos, pero no era real, era liviano. Era algo que no tenía gran valor, para él tenía un valor de saber que había ganado porque había sido uno de los primeros que había llegado a la meta. Y esto no está mal, que le hayan dado este premio que aunque no era real, él lo tenía muy en alta estima. Entonces, esto no es malo, porque esto lo ayuda a ser disciplinado. Para él ganarse, este premio que no era real, lo ayudó a que consiguiera disciplina en su deporte, en sus entrenamientos, aprendía a tener disciplina. Esto lo motiva a ser también, a ser constante. Esto lo ayuda a tener una constancia cada día de saber que él está yendo por algo que realmente tiene un propósito, y es hacer mejor en su deporte. Nosotros corremos en verdad por un premio y por una corona que el Señor nos ofrece. Estamos corriendo por esa corona que el Señor nos está ofreciendo. Es una corona de vida eterna para nosotros. Y para que este premio podamos nosotros tenerlo, también necesitamos de disciplina, necesitamos de constancia, de abstenernos de cosas que no nos hacen bien, como los deportistas. Los deportistas, ellos alejan de sus vidas todo lo que les quiera dañar su salud o impedirles ir a la carrera y con el propósito que tienen. Entonces, para correr esa carrera, tienen que llegar a la meta. Nosotros también tenemos que llegar a esa meta para que nosotros podamos obtener la corona de la vida eterna. Que Dios les bendiga. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te bendigo porque tú eres bueno, porque el mejor premio, el mejor galardón, nos lo tiene tú, Señor amado, preparado allí. Padre, por eso corremos con paciencia esta carrera, Señor. Pero sabiendo que llegamos, vamos a llegar a una meta, con un plan, con un propósito, Señor. Y para eso necesitamos de todas estas cosas que tú nos pides que hagamos, Señor. Ser disciplinados, constantes, tener fe, seguir caminando, Señor, sin cansar. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos a ti y te alabamos porque tú nos da la fortaleza para poder lograr llegar a esa meta y obtener ese premio del supremo llamamiento. Tener esa corona de vida que tú nos tienes preparados para cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.